para este truco vamos a necesitar un billete y una moneda bueno más que un truco es un experimento casero de física y lo que tenemos que conseguir es poner la moneda haciendo equilibrio en el canto del billete bueno si lo intentamos así va a ser muy difícil que nos va a caer entonces el truco que vamos a hacer es vamos a doblar el billete vamos a colocar aquí la moneda y poco a poco vamos a ir abriendo el billete podemos incluso levantarlo un poco de la mesa no pasa nada seguimos abriendo y ahí lo tenemos Vamos.